Vamos con Prince Royce, que está arrasando con su tema de Yavu, que canta a dúo con Shakira. Y durante una presentación precisamente en México, él aseguró que trabajar con Shakira fue lo máximo, una experiencia que jamás va a olvidar. Esta canción con Shakira, el recibimiento ha quedado espectacular, Shakira cantando su primera bachata, bailando bachata en las redes. Yo he quedado muy feliz, es un orgullo, un honor para mí trabajar con ella, muy trabajadora, muy humilde, muy involucrada en la música, el video ya viene pronto. Bueno, Prince también podrá estar con nosotros muy pronto, porque es finalista en dos categorías de los premios Billboard de Telemundo, que verán a finales de abril. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.